¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato con esta carita bonita. ¿Veis qué guapo soy sin pelo largo, sin barba? ¡Je! ¡El croma! No, con el Tears of the Kingdom. Mi cara no importa una mierda, la verdad. Vamos a ver, estamos aquí. Hemos activado esto. No sé para qué le he vuelto a dar. Quiero omitir esto. Le he dado para que recordéis la animación. Ya tenemos los puntos. No sé por qué le he dado, la verdad. Por perder un poquito el tiempo. ¿Te imaginas que ahora funcionase? Sería la bomba. Vale. Vamos allá. A ver, tenemos una aquí entrando a la derecha. Pero, ¿a qué altura tengo que entrar? Porque, ¿puedo abrir esto de aquí? No. ¿Esto puedo abrirlo? ¡Ajá! Nadie esperaba esta arducia por mi parte. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Vale. Tengo uno bajando de todo. ¡Mira, Link! ¿Será una de las turbinas por la forma? Diría que sí. Vale. Tengo que pedirle que me dé esto. ¡No! ¿Por qué me he cambiado? Soy bobo. ¿Qué me pasa? Vamos a activar de sí. Sí. Vamos a ver de perrente. Por ahí no... Mira, por ahí tengo un cofre. ¡Cofía en mí! Ahí está. Activadita. Una se mueve. Efectivamente, tenemos ya una turbina. Pero... Venga, vamos a abrir esto. Pero esto me lo voy a llevar. Pega 29. Igual que tengo que quitar esto. No. Voy a quitar el palito, ¿no? El palito de madera sobra es un poco. Vale. Por abajo no puedo ir. Y por arriba... Si me tiro aquí... Pegadito. A ver un momento. A mí me pareció que había... Vale, es una ventana, pero no hay nada. Vale. Ok. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿Quién me ha visto? Vale. Ya he pillado que tengo que mover esto por aquí y hacer todo el rodeo. Tengo que dar todo el rodeo por dentro. Lo he pillado. ¿Qué es lo que ha caído aquí? ¿Eh? Un pajarraco de esos asquerosos. Una lanza con esto me interesa. Pues aquí quitamos esto. ¿Quién me ha visto? Vale. ¿Con qué golpeamos eso? Que me da igual. Vamos a golpearlo con este mandoble. Flechitas de madera que bien me vienen. Eh. Este he visto. Vale. No tengo que rodearlo por dentro. Vamos a salir por aquí. Tendré que rodear por fuera. Pues ya me... Vale. Tendré que hacer esto. Congelar estos bloquecitos. ¿Qué me dan? Eh. Soy bobo. Si tengo... Me dan un cofre. La virgín. Diez flechitas de madera. Si tengo... Esto... ¿Para qué uso lo que uso? Vale. ¿Y aquí qué? ¿Qué? Esto no tiene entrada. A ver. Vamos a ver un momento el mapa. ¿Este está? Ah, mira. Tiene... Tiene puerta. No quiero bajar. Parece que tiene como... Puerta por aquí. Por el lateral. O por aquí arriba. Eh... Vamos. Tenemos otro de estos. Activamos esto. Cogemos el cofre. Vale. ¿Este escudo me merece la pierna? No me merece. Bueno, me podría merecer la pierna por uno de los Zora. Puedo quedarme encima de... No puedo, ¿no? Bueno, 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 bueno Sé que así no hay que hacerlo Pero yo lo he logrado La que me acabo de sacar Yo creo que así Yo creo que así No se hace O si se hace así Porque parece que se ha abierto la puerta Gracias a esto Vamos a darle una sorpresita Al de arriba ¿Dónde está? Vamos a coger este No me gustaría que te cayeses fuera, tío No te caigas Vale Este lado está hecho, ¿no? No me falta uno aquí en el sótano 1 Y la entrada del sótano 1 está por este lado Así que si está por este lado Un poquito a la derecha Aquí tenemos La entradita, pero no está abierta No está abierta Así que vámonos De aquí Vale, ¿de dónde tendré que entrar para activar eso? Empatar entre ellos No me molesta Lo más mínimo De este lado puedo entrar Y parece que hay una Vamos a coger el mandoble Para romper esto Nos llevamos Unas cuantas flechitas de madera Y a ver Este Parece como que tengo que Hay ahí una subida Porque desde aquí Darle Va a ser complicado No, no voy a tener la misma suerte Dos veces Vale, tengo que bajar y subir Oído Bajar y subir Analicemos el mapa Donde hay entradas De este lado hay entrada Pero fijaros Aquí hay unas escaleras Esto va a estar cerrado Esto va a estar abierto Vamos a intentar Bajar por este lado Mierda, justo salte ¿Vale? Vale Dijimos que saltábamos Era por este lado Si no recuerdo mal ¿A qué altura es? Hacia ahí Lo podremos ver desde aquí Si está abierto A ver Parece que vamos a poder Vale Tengo que volver al barco Este No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Aquí puedo subir Por el lateral Si parece ¿No? A ver No quiero caerme Link No te caigas Así me gusta No 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 Me ha dado miedo El láser ese Que leche de láser Me ha apuntado Coño Que burro soy Si tengo esto ¿Por qué no lo uso? esto me apunta no me lo puedo estar creyendo no puedo creer o sea que no voy a joder vale, entramos por aquí después de todo lo sucedido vamos aquí cogemos el cofrecito cogemos el cofrecito, dijimos ¿no podemos coger el cofrecito? vete a la mierda vale, necesitamos que esto dé marcha atrás para acceder a este lado o sea, bueno, mal me tengo que quedar justo sin esto vamos a terminar de romperlo y con que más le doy con esto venga vale, esto vamos a fusionarlo con esto esto lo movemos por aquí se abre la ventana y aquí, ¿qué? falta algo tengo que traer algo a ver vamos a descartar esto un momento que no me gustaría que funcionase pero a los dos lados no los puedo no llego no lo puedo si lo puedo fusionar a los dos no, se desacopla ¿y con qué? ¿y con qué? ven aquí amigo ¿estoy listo? otra vez me funcionó tiene que dar más de frente ¿qué se supone que tengo que traer aquí? ¿tengo que traer algo del otro lado? ¿uno de estos? dudo que sea uno de estos la verdad ¿estoy listo? ¿no? 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 Se me ha hecho pequeño No me lo puedo creer Mi vida Aquí se Puedo apagar Esto Gelido no Pero agua Tengo que apagar esto Para que no se me derrita Puedo desde aquí apagarlo Si, si puedo Puto amo Y desde aquí Es que me puedo llevar uno de estos ¿No? Dudo que sea esto La verdad Porque me hubiese servido la lanza Yo creo Pues si Se desacopla ¿Así? ¿Vale? ¿Dónde estás, bicho? Vente para acá Bicho ¿Por qué tienes miedo? Vente conmigo Soy tu querido amigo Vamos para allá Me sorprende que sea esto La verdad No sé a vosotros Pero a mí me llaman la atención Solo faltan dos Vale Cállate Vamos a emerger No puedo emerger No puedo emerger Me cago en Todo lo cagable Tío Aquí arriba Hay algo que Me pierdo No Vamos a ver vale y vale vale me quedan dos que está aquí en el centro sótano 2 que tengo entrada aquí claro tirarse ahí va a ser complicado yo no que tengo que entrar desde abajo vale tengo que entrar ahora esto no estaba conectado tengo que entrar desde abajo vamos a entrar por este lado que parece que no va a haber complicación a mi derecha vamos a ir por este lado que hay ahí dentro va a ser un bicho no ojo que hice de fuego a ver si también sirve no me fastidies que explota porque salió de fuego aquí no he entrado ¿no? vale no es por donde tengo que entrar pero aquí me puede servir para el de arriba no no me sirve ah pero puedo bajar estas son de bajada vale 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 y ahí también tengo bajada esta bajada donde me lleva a la nada vale 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 a ver como este me dispara desde lejitos y me da fuerte y flojo vale vale no parece haber más enemigos por aquí pues menos mal que me he curado porque yo creo que con la vida que tenía me mataba un fruto ígneo tengo por acá espera 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 ¿qué estoy haciendo? tengo esto esos son barrotes de verdad ¿no? por ahí no puedo saltar ah coño que el hueco está aquí tómalo para que vuelvas amigo del mal pues uno que tengo por la cara básicamente te vienes para acá y me das una turbinita solo queda solo queda una link aquí tampoco tengo para emerger ¿y dónde está la otra? la otra está en el cero pero aquí ¿cómo llego hasta ahí? tengo que saltar eso y venir para aquí pero aún así no lo tengo del todo claro ¿qué queréis que os diga? vale si eso lo rompo con el mandoble este ¿me das? ah una manzanita nada pues vamos a asarlo esto la verdad es que tirar unos cuantos mirad vamos a tirar esto de aquí y darles unos cuantos asados puede ser interesante ¿no? están asando asaditos mira lucha asada vámonos nadie lo había pensado pues yo sí vale si no tiene pila pues me espero un segundito no tienes nada ni unas flechas o igual las flechas se quemaron por listo ¿qué pasa si hago esto? no me lo puedo creer tengo que ir por el otro lado ay la madre el cordero esto solo me pasa a mí entré por el otro lado ¿verdad? entré por este lado ¿qué hago? ¿dónde estoy? entré por este lado ¿verdad? sí yo diría que sí ¿por dónde entré? ¿por dónde entré? entré por aquí vale, 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 vale que casi la lío chicos se me ha movido un poquito la cámara claro vino y Johanna entré por aquí no, no, no entré por aquí cago en la leche es por el otro lado oh, qué rabia entré por aquí cago en la madre estaba pensando vale vale a ver ¿por dónde he entrado? entré por esta, ¿no? no, entré por esta tenemos otro más aquí no se acaban estos no quiero esto romperlo vamos a darle con este porque me viene bien en uno en el que te congela pues me viene bien vale vale no, entré por el otro lado es verdad es verdad que me atacó el esto no vamos a subir ahora amigo vamos a abrir esto primero vamos a esto ni me ve ni me ve y lo estoy matando soy el puto amo vale vamos a ir con este directamente abanico qué leches tiene este un abanico a ver tengo que ir arriba pero no estoy donde quiero estar tengo que estar más para allá porque hay aquí unos de estos vamos vamos a esto vamos a fusionarlo con un barril vamos a subir no me sirve no tengo que ir por aquí vamos a quitar de aquí para el cofre ahí ahí estamos hoja de gran teniente perfecto a ver como es esto vale tengo que coger esto aquí del otro lado y de otro lado a ver no sé si los cuatro necesitaré pero porque he sido rápido mentalmente la verdad vamos a hacerlo igual con dos es suficiente mira que tener destrozado el templo y ahora esto así ya está vale hay un pesado aquí pues te voy a dar con esto por pesado venga loco venga loco y nos queda uno que es este tú vente para acá viento vale vale hechito ahora se viene pos es decir cubierta vamos las escotillas pero no voy a a ver esto me temo que va a ser un enemigo venga gasto una flecha vale no va a ser no va a ser si si es un gofre lo voy a ir dejando por aquí vale chavales en el siguiente vídeo ya me enfrento al boss no ha habido mini boss no creo que no ha habido mini boss vamos a dejar esto porque esto puede ser muy tentador de utilizar y de liarla yo creo que no ha habido mini boss es boss directamente o el boss si me he enfrentado a uno pero bueno espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido os haya servido lo más importante de todos y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau